¡Suscríbete al canal! 19.000 16.500 ¡Hombre! Un MX-5, un clásico, ¿verdad? 160 También vamos a mirar un poco la potencia Lo siento por el... ¿Cuál es este, por cierto? No me dice que el coche es, pero... Eso voy a decir para mí mismo ¡Pero me lo pido! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira ahí! ¡El BMW del Mox Wanted! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡Uff! Los menú de móvil, tío ¡Los menú de móvil! ¡Añade dinero! Bien denuncio, como siempre Eh... Le damos aquí mismo ¡Toyota Celica! Vale... Yo estaba buscando entre un Toyota o un Honda Pero tampoco... Elige un Nissan 246 Elige un anuncio ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Hala! ¿Pero esto es que es un GTA o qué? Eh... Vale... Para esto sí que necesito controles... Un poco... ¿Y cómo giro? Vamos a tener que asignarle controles... Vamos a tener que asignarle controles... Sí... Sí... Vamos a tener que asignarle... Vale... Ahí estamos... Estupendo... Y... Claro... Le he dado ahí a la calle... Tan tranquilo... Este es el freno de mano, ¿verdad? ¡Pumado! ¡Ay Dios! ¡Ay, oye! Pues para hacer un juego de móvil... Gráficamente... Es pobre... Pero... Es un mundo semiabierto... Que eso... No sé... Vale... Entonces... Lo que tenemos que hacer es irnos al... 120, chaval... ¡Vámonos! A tope... ¡Uy! Que no me gira, no me gira... ¡Uh! Frené de mano... ¡Vámonos! A ver el mapa que es el botón de pausa... Aquí... Estupendo... Ah... Que tenemos carrerita... ¡Madre mía! Pero mira eso... Que... Que... Que guay, ¿no? O sea... La interfaz un poco... Un poco así, así, eh... ¡Hola! ¡Que ya estamos en carrera! ¡Vámonos! Chaval... Pero ¿y ese coche totuneado o qué? Vámonos, Quime... Debería darle un poco más de volumen seguramente... Al... Al sonido del juego... Bueno, 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 bueno... ¿Qué está pasando? Eh... ¿A dónde tengo que ir? Esa es otra opción... Que no entiendo de dónde tengo que ir... Eh... Bueno... Ahora... ¿Sabes? Es que... Eh... Me hace la picho el día... ¡Vámonos! La verdad es que es un Need for Speed... Mmm... De los clásicos... Solo que... Con la calidad gráfica... Con la calidad gráfica... Un poco del Orto, ¿no? Pero oye... Se deja jugar, eh... No... No te creas... O sea... Si estoy buscando un jueguecillo así... En plan... Y por el Espíritu Tal... Parece que este no es una mala opción... Uff... ¡Pero por favor! ¡Gira! Agradecería que girara... Si lo doy a girar... Espero que el coche gire, ¿sabes? O sea... O sea... Cuanto menos... Madre mía, ¿cómo me meto? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! Menos mal que le saco tres kilómetros y medio... ¿Qué está pasando? No me jodas, tío... No me gira, no me gira, no me gira, no me gira, no me gira... Ahora sí, ahora sí... Es que no me gira... Madre mía, Kika. ¡Qué mal! Se ve que se pierden un poco los controles cuando... Cuando... Cuando la cámara gira, ¿eh? Así que a ver si tengo cuidadito... A veces me no quedo segundo... Porque el segundo también he obtenido bastante dinero... Tranquilo, me meto por aquí... Llego a la meta primero Sobrado Madre mía Estupendo Lo he bloqueado Perfecto chaval El móvil gira mejor A ver si claro No hay duda Aquí lo puedo grabar mucho más fácil Y todo eso A ver si se puede ajustar Voy a intentarlo Vamos a continuar Y vamos a Vamos a darle otra carrerita Por ejemplo 183 Madre mía Si, si Ahora vamos al otro juego No os preocupéis Vámonos Mira eso Vaya salida Bueno Hasta luego amigo Mira ese Mini Mira ese Mini Mira ese Mini Adiós 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 No se puede orientarme amigo Él es el amo El cuarto de seis Vamos a ver que podemos hacer La gente se va recta O sea, tienen el mismo problema que yo Y es la máquina, ¿sabes? O sea, que bien Vámonos Primer puesto sin despeinarnos Esto se rompe, vale Todo se rompe Esa farola no se rompe Vaya Me la estaba jugando Digo, ¿yo si se romperá esa o no? No, no, venga Pero no está mal, ¿eh? Hombre, gráficamente podría ser mejor Pero La idea del juego es buena Vaya, vaya Estamos teniendo problemas técnicos Perfecto Vámonos Mira, mira, que bien voy Que bien voy Llegamos a la meta A la meta del tirón 583 pavos Hola, hola, hola Que me mato Que me mato En los comentarios ¿Cómo te llamas? Frank me llamo Novo record, ¿sabes? Ahí estamos, los buenos principios Eso es Hasta luego, amigo Muy bien, pues ¿Tenemos alguno más por aquí? ¿Alguna carrilita más? O podemos ¿Esto qué es? Los controles Ah, amigo Podría poner Heirar aquí Esto estaría interesante Puedo poner los controles así Y los Calidad Un momento, claro Música No, gracias A ver ¿Qué tal ahora? Bueno, apretar el juego O qué Bueno, sí Se ve un poco mejor Uy Entonces Vamos ahora A terminar de configurar esto Bueno, bueno, bueno Ahora tenemos esto perfecto Uy, chaval Mira eso Y hemos aumentado un poco La calidad gráfica Así que guay Estupendo Pues lo que vamos a hacer es Venir aquí Vamos a darle al garaje Vamos a mejorar un poquito ¿No? Un poquito el coche Y a echar alguna carrilita más Ahí estamos Lo bueno principio Fuera Vale Podemos hacer algo Mejorar En nuestro motorcito Por 400 Le vamos a añadir 3 caballos Por 400 pavos Creo que es un poco caro O sea No me queda otra Que comprarla Pero vaya Creo que es una estafada Estupendo Pues ya lo tenemos ¿No? Vámonos de nuevo De que no es color estupero Moreno Vale Que vuelva a título De que no es color simulador Vale Vamos a hacer una carrilita Y ahora vamos a dar la paliza De la vida ¿Sabes? 624 621 Vamos a dar una paliza Porque mayormente Ahora tengo Tengo el poder Ahora conduzco bien Vamos Vámonos chaval Uy Atención que esta gente corre Pero yo ahora conduzco mejor Yo ahora puedo girar En las curvas Bien 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 Y eso Va a marcar la diferencia A la izquierda A la izquierda ¿No? Supongo Ahí vos Como podéis vosotros Las curvas Yo la cojo mal Pero usted es peor Muy bien Tiramos ahora El freno de mano Dios Gira demasiado brusca No diría yo incluso Hostia 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 Tranquilo Nos bajamos Vamos bien Vamos bien A mí me mejoras Si deslizas hacia abajo Ah Vale Vale Ahora lo miro Y hacemos una última carrerilla Llevamos ya la mitad del recorrido Y cuando va muy rápido No gira apenas Hay que tener cuidado con eso Pero no está mal hecha la conducción O sea Tienes ahí tus cositas Tu inercia Y tus cosas Vámonos O sea Le estoy dando Sus puñeteras palizas ¿Sabes? Mira Mira eso ¿Dónde están? ¿Sabes? Yo ya estoy en otro mundo En otra dimensión Le han cagado Le han cagado Al darme un control bueno Le han cagado Llego a la meta Ni me despeino ¿Eh? Hasta luego Mira Suspensión Podemos mejorar Vale Madre mía Con ese anuncio Que pesado Vale Vamos a verlo Y decía que había mejoras También mejoras por ahí abajo Y de todas formas Tenemos una mejora nueva De suspensión ¿Cuál es Trilegal Racing? Sí, sí Lo volveré a subir ¿Ves? No, gracias Ahora mismo Tenemos la suspensión Que la mejoramos Y no No hay nada más No hay nada más Me han mentido Me han mentido Me han mentido muy fuerte No pasa nada Muy bien Tintado de color azul ¿Cuánto vale pintarlo? No, me vengo arriba y la pinto ¿Por qué no? ¿Cuánto vale pintarlo? Las pantallas de carga A ver No son muy largas Pero Las mejores deslizas Hacia abajo No al lado Toma Venga, amigos Relaja Fuera Eh Pero es que lo estoy dando Si os fijáis en el ratón Lo estoy dando para abajo Y no hay Y para el lado tampoco ¿Quieres decir aquí? Aquí tampoco Entonces eso Decid de pintarlo ¿Lo pintamos enterito? ¿Cuánto vale pintarlo? 500 pavos Hombre, a ver Es un poco caro Te lo digo Un poco caro Ahora mismo No vamos a pintarlo Ahora, ahora ponemos otro Voy a hacer una carrerita más Porque me ha sabido A poco Ahora con los controles buenos Está mejor Ahora ponemos otro De los que me bajé No os preocupéis Y Mira eso, chaval Podemos mirar ahí Madre mía Muy bien La última carrerita Que hay desbloqueable De momento A ver qué pasa Cuando me la pase No os preocupéis Estas carreras son cortitas La verdad es que Son muy llevaderas No os preocupéis Vámonos Parece que se van Pero no te preocupes Que ahora yo ya Es que la IA no está demasiado bien hecha Y bueno, ha roto el semáforo, colega Y ha seguido funcionando el semáforo, ¿eh? Muy bien Es que veis, a la que llegan las curvas La IA dice Y no sabe bien qué hacer Porque la recta y eso Más o menos van, pero luego las curvas Coge la curva Voy ahora a coger la curva Como la hace la IA, ¿vale? Como la hace la IA Hostia, cuidado, que me como las cosas La IA viene y hace así Y dice, vale Y así coge la curva la IA Es un poco lamentable, ¿sabes? No aprovecha todo el escenario Que es súper ancho, ¿sabes? O sea, es anchísimo Y entonces se puede coger la curva Se envenena un poco Porque se ciega Pero bueno Lo que pasa es que esto es lo de siempre Dices tú, a ver, el juego no está mal Pero también podría estar jugando a Need for Speed Mouth Wanted Que es lo mismo, pero mejor En todos los aspectos O incluso a cualquier Need for Speed Llegamos a la meta Sin despeinarnos si quieres ¡Hola! Nuevo récord otra vez Y un anuncio ¡Spin to win! Casino, yeah Me ha hecho que ¿Quieres ir nuevas carreras o...? Oh, vaya ¿Y estas de qué son? ¿Es un pique? Vamos a darle un momento Sí, es un pique ¡Vámonos! Hasta luego Bueno En línea recta Tengo problemas Como estáis viendo ¿Vale? Ah, que tengo que cambiar yo ¿Dónde está? Aquí está Tengo que cambiar yo, tío No me han avisado de esto ¿Sabes? O sea, sí En Need for Speed Es así, pero No me han avisado De que yo tenía que cambiar ahora Bueno, pues me han avisado Me dan dinero Aunque pierda Igual que te pueden dar dinero Estas máquinas ¡Están las perras! Vamos a intentar otra Ah, mira ¿Y pierdo la carrera o qué? Ah, no, no, no Vamos a darle otra A ver Ahí, The Drift Entradas y normales Metió el segundo demasiado pronto Pero de todas formas Hay falta de potencia en mi coche Y si es en línea recta Esto no puede salir bien ¿No? ¡Odiós! ¿Cómo desliza? En este modo ¿Sabes? Bueno, no pasa nada O sea, aquí sí me falta potencia Porque la IA En línea recta Sí que tira Pero en curva no Está un poquito alta La calidad de Steam En Twitch Sí, es que no se puede cambiar Ahora mismo Twitch no deja cambiarla ¿Vale? Vale, pues El juego no está mal Si queréis probarlo La interfaz es un poco feucha Pero otras cosas también ¿Sabes? Chau ¿Cómo? Chau Hey, chau 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 ¡Gracias!